La salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD obedece a la política inadecuada que a nivel nacional se está realizando, señaló la dirigente del Sol Azteca en Michoacán, Fabiola Alanizámano. Es una respuesta a una política inadecuada de alianzas que se viene promoviendo a nivel nacional y que no solamente lo ha planteado Andrés Manuel. Alanizámano dijo que en Michoacán está bilindado contra la problemática nacional y en esta entidad está definido que no habrá alianzas con el PRI o el PAN en ningún municipio. Y no hay ninguna posibilidad de establecer ninguna alianza ni con el Partido de Acción Nacional ni con el PRI. Aquí no hay ambigüedades, hay una identidad, hay una decisión tomada. Fabiola Alaniz responsabilizó al PRI y al PAN de la difícil situación que enfrenta el país, por lo que dijo que conservarán su identidad con el PTI Convergencia. Vamos a cuidar el proyecto Michoacán y el proyecto de la izquierda, que no solamente está representado por el PRD, sino por los aliados históricos del PRD Michoacán, que es el Partido Convergencia y el Partido del Trabajo. La dirigencia estatal del PRD y el municipio de Morelia presentaron el proyecto político Morelia, una ciudad para todos, con el que se mostraron seguros de ganar la alcaldía de la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.